¿Está abierta para que la comunidad pueda adornar hoy, mañana, cuando pueda? Exacto, sí, la cooperadora obviamente siempre está necesitando de la colaboración de la gente. La cuenta es de Banco Provincia, sucursal 9 de julio, la 8574-4, descuenta corriente en pesos. Aquel que quiera hacer una donación o se pone en contacto con nosotros en la cooperadora, obviamente si hace un depósito tiene que darnos avisos para tener una referencia del depósito. Y sí, queda abierta obviamente la invitación a todo aquel que quiera colaborar con la cooperadora, con la causa, puede hacer la donación e informarnos cuál es el destino que le quiere dar, obviamente. ¿Un teléfono? Sí, la cooperadora es 423-301, y bueno, acá estamos en Tomás Cosentino, de altura casi Río Paraná, para lo que quieran, en Salón Abuelo.